Ya podemos comprar otro tren Vamos a comprar un tren Señoras pasajeros, acá Perdón, 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 señoritos No los quería tirar al piso Hola a todos, yo soy Cersei Estamos otra vez en Roblox En un nuevo simulator Un simulador bastante especial y raro Porque hoy Somos un tren Como ven, somos todo Este tren que está Todo oxidado, todo roto Todo descuidado Las ventanas ni derechas están La parrilla toda rota La puerta torcida Tenemos agujeros como si fuesen, no sé Granos en el tren Y somos el tren, miren esto Y nos movemos Y tenemos que ir agarrando gente En las siguientes estaciones Vamos a frenar acá Queridos pasajeros, pueden subir, por favor Ahí suben los pasajeros Uno solo subió, bueno Y tenemos que ir dejando a las personas En las diferentes estaciones de tren Ahí estamos en la próxima estación A ver señor Suban todos los que tienen que subir Ah, se bajó la chica Y se volvió a subir Se bajó y se volvió a subir Y podemos seguir así En las diferentes estaciones Mejorando el tren también Me parece que esta estación La tenemos que desbloquear después La siguiente también Y después hay una ciudad Que tenemos que desbloquear Y para eso Vamos a usar Por qué no Nuestros queridos Y amados Robux Así que chicos Antes que nada Les quiero recordar De que se suscriban al canal Si no están suscritos todavía Que activen la campanita De notificaciones Para que YouTube les avise Cada vez que suba un video Y que dejen muchos likes Si les gusta Que ser gasterrobux Porque a quién no le gusta Gasterrobux Así que vamos a seguir Creo que hay un bug igual En este juego Porque antes no me funcionó Ah, sí Funciona Ok Podemos comprar mejoras Podemos mejorar La velocidad Podemos mejorar el tren O podemos comprar Un tren mejor Yo creo que podríamos Comprar por ejemplo Un tren que no esté todo Todo roto Todo feo Podemos comprar hasta Un tren bala A ver ¿Cuánto sale el dinero? 1200 robux Por 100.000 de dinero 50.000 por 700 robux ¡Todo el mundo! A dejar like Ya mi ¿Por qué no anda A comprar el dinero? Esperen No probé esto ¿En serio No se puede comprar robux? ¿Digo dinero? Hola Quiero dinero ¿Por qué no me venden el dinero? Para ¿Podemos cobrar por ejemplo Los pases? Por dos de dinero Por dos de velocidad Ok Por dos de velocidad Lo compramos Por dos de dinero También lo compramos ¿Algo más que tengamos que comprar? Creo que lo demás Por ahora no Y me gustaría conseguir Otro tren Se pueden Ah Ok ¿Podemos mejorarlo? Podemos cambiar el Podemos cambiar el color Podemos cambiar ¿Qué es esto? Jodeme ¿Qué hace un rayito Cuando caminamos? Ay no te lo puedo creer No te lo puedo creer ¿Podemos mejorar la capacidad? Sí Le mejoramos la capacidad Y le mejoramos un poco La velocidad Listo Listo Nos quedamos con 63 Y ahora me imagino Que el tren Debería ir más rápido ¿No? Y tener más capacidad 8 lugares Tenemos ahora Suban por favor Ahora se supone Que el tren Debería ir bastante Más rápido Creo que va Más rápido ¿No? Me parece que sí Sobre todo Que mejoramos una vez Y compramos el doble Tenemos 8 lugares O sea que podemos Dar un montón de vueltas Tendríamos Que comprar Estaciones Pero para comprar Estaciones Voy a tener que dar Como un montón de vueltas A ver si ahora funciona Lo de comprar dinero No Definitivamente No funciona Comprar dinero Así que voy a dar Vueltas en el tren Hacia toda la ciudad Hasta que podamos Comprar La estación Ya después de Un ratito Nada más Tenemos 4 mil de dinero Vamos a comprar Las siguientes Estaciones Tenemos La estación 1 Que ya la tenemos La estación 2 Que ya la tenemos Estación 3 Por 1250 La compramos Estación 4 Por 2500 También la compramos Y la ciudad ¿What? ¿Me puedo teletransportar? ¿Hola? ¡Ah! ¡Me bugeé! ¡Ah! ¡Sale volando! ¡Ah! ¡No cae! Cae por favor En la ciudad Cerso Por favor No quiero tener Que reiniciar el juego Dale ¿Y sigue para arriba? No me puedo reiniciar ¿Verdad? ¡No! ¿Por qué Me pasa esto a mí? ¡Esperen! ¡Que está cayendo! ¡Está cayendo Cerso! ¡Dale! ¡Caya bien! ¡Bien! ¡No! ¡Rebotó! Bueno Voy a salir y entrar al juego ¡Pude venir a la ciudad! ¡Ahora sí! Acá hay una flecha ¿Por qué sale 2.000? ¿Tengo 2.000? No, no tengo 2.000 ¿Por qué no se puede comprar dinero? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a hacer una vuelta completa Entonces con nuestro tren Super gigante ahora Que está mejorado al máximo Y vamos a juntar los 2.000 Que quiero comprar esas cosas A ver 20 pasajeros Entraron 9 Me parece perfecto Y ahora tenemos 4 estaciones A ver Acá cuántos entran Bueno Están bajando algunos Ah, bajaron casi todos Y sigue entrando gente Y así es Como juntamos los 2.000 Tenemos 2.149 Casi 50 Voy a ver si puedo juntar Un poco más de dinero Y podemos mejorar varias cosas Al mismo tiempo También me gustaría Poder comprar otro tren Que este está todo oxidado Estaba el otro azul Que era bastante lindo Y salía a mil Pero quiero comprar las dos cosas Quiero comprar el puente Quiero comprar el tren Quiero comprar todo Tenemos unos 6.000 Ya creo que es hora Ya creo que es hora De ir a comprar a la ciudad ¡No, otra vez no! ¡No, Cerso! Ay, se destrabó Gracias al cielo A la luz Y a la santísima trinidad A ver, compramos Entonces ¿Y esto? Mejorar el tren ¿Se puede hacer mejorando el tren? ¿Ganas 10 por pasajero? ¿Qué? Esperen ¿Qué? ¡Ah, para, 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 para! ¡No sabía! ¿Y esto qué es? Colecta madera automáticamente ¿Y para qué quiero madera automáticamente? No entendí ¡Colectadores automáticamente! ¡Colecta! ¡Colecta! ¡Colectan cosas automáticamente! ¿Y para qué quiero cosas? ¿Y ahora qué pasa con el tren ahí? ¿Teletransportarse? ¡Sí! ¿Puedo cambiar el tren? ¡No! No tengo dinero ¿Meterse arriba del tren? ¡Sí! ¿Quiere? ¡Ah! ¡Hay un tren solo ahora! ¡Que trabaja! ¡Ay, de la emoción! ¡Que trabaja para mí! ¡Y no hace falta que yo lo...! Señorita, ¿está bien? Se puso tan feliz de verme Que se cayó al piso Y después se levantó sola Trabaja para mí solo el tren Con razón Y cuando compro otros lugares El tren pasa por ahí Agarra madera Bla, 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 bla Y seguramente nos va dando dinero ¡Ni! ¡Ahora entiendo todo! Y esperen ¡Ya podemos comprar otro tren! Vamos a comprar un tren Señoras pasajeros Se can... ¡Perdón! 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 Señoritos No los quería tirar al piso Se cancela el tren ¡Adiós! Vamos a ir acá Acá adentro Vamos a comprar el cometa Vamos a comprar el cometa ¡Tren cometa! ¡Sí! Ahí hay que mejorarlos desde cero ¿En serio? Un poquito más de velocidad Sí Pero es más grande o algo ¿Dónde está el cometa? ¡Y el cometa! Esperen, 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 esperen Yo quiero mi cometa ¿Lo tengo que equipar? Come ¡Hola! ¡Ahora sí! ¡El cometa ha equipado! ¡Activado! ¡Pero es más chiquito! ¿Y el que me sirve comprar otro tren? ¡Ah! ¡Para muchísimo más rápido este! Muchísimo más rápido ¿Cambiará la velocidad? O sea que ahora podemos ir a cielos Rapidísimamente rápidos Para agarrar a la gente Y me da más dinero Eso es lo que no sé ¿Me dará más dinero la gente acá? Parece que se está juntando Bastante rápido el dinero Pero no lo sé ¡Vamos! ¡El próximo! ¡Vamos! ¡Bajen por favor! Porque no estoy teniendo lugar Más vale que bajen del tren Ahí está Se bajaron Bien Están subiendo nuevas personas 5 Perfecto 1200 ¡Bueno! Me parece que estoy juntando más rápido Me parece Aunque ahora tenemos también el otro tren autónomo Es un tren Tesla ¡Miren! ¡Es igualito a mi tren! Pero de otro color ¡Ey! ¡Acá hay pasajeros! ¡Siguió de largo! ¡Siguió de largo! Estás trabajando mal el tren Estás trabajando Encima miren a la velocidad que hoy Yo he comparado a la de él Así que chicos ¿Saben qué? Hasta acá vamos a llegar por hoy Espero que les haya gustado Un montón Un montón Si les gustó Recuerden dejar muchos likes Suscribirse al canal Y activar la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise Cada vez que suba un video Les mando un besote enorme Y nos vemos En un nuevo video ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!